¿Quieres estudiar un grado en la Universidad de Salamanca? La más antigua de habla hispana en el mundo. Conoce cada USAL, competencias de acceso a la Universidad de Salamanca. Es un título oficial de 480 horas que te permitirá tener acceso garantizado a más de 20 grados de nuestra universidad. Está pensado justo para ti. Además, al realizarlo vas a obtener 15 créditos oficiales convalidables en esos grados. ¡Ven a la Universidad de Salamanca!